Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? Siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora La cierta es la mujer que en mí nos mía Y poco a poco se muere la niña La ansiosa de la aventura de la vida You take a deep breath and you walk through the doors It's the morning of your very first day You say hi to your friends you ain't seen in a while I'll try and stay out of everybody's way It's your freshman year And you're gonna be here For the next four years In this town Hoping to know the senior boys When we get you ¡Gracias! ¡Gracias!